...de un servidor, hemos optado por unanimidad por los dos siguientes proyectos, en el caso de la falla infantil, la presentada por Kevayus y Sanabria, que como verdad el tema es evidente, está dedicado a los tribunales de Sideways y pues en esa linealidad que nos tiene que llevar a los sextos profesoristas, la verdad es que han sacado el proyecto y en la parte trasera lleva todas las acequias, cada una obviamente con su nombre y alguna connotación con su nombre o con su historia lo cual pues va a hacer, evidentemente al que vea la falla, pues conocer el nombre de cada una de esas acequias, la historia o la peculiaridad que puede haber en torno a cada una de esas. Desglose de la memoria, según lo que me gusta, pero ahora lo podemos facilitar y en el caso de la falla grande, se ha optado por el presentado por Kevayus, bajo el lema Valencia 2011, Sport Totelay. El presidente está haciendo un guiño al nombramiento que recibió Valencia como ciudad europea de deporte que lo que ha hecho desde el 2011, han sido vispar en este sentido y ha captado esa idea y como verán lo que más nos ha llamado la atención en primer lugar es que es una falla con un movimiento cuanto menos más que llamativo, juega muchísimo con el equilibrio en el remate, pues evocando la figura de un deportista que llega a la meta sobre lo que pueden ser las distintas formas de deporte que tiene en estos momentos Valencia y compagina algo que nos ha gustado todos, los dos aspectos. El deporte tradicional, por cuanto hay una alegoría, a la pelota valenciana, al tiro y arrastre, con lo que podrían ser los nuevos conceptos de deporte en este siglo XXI, pues grandes eventos como la Fórmula 1, con ese cuerpo central del corrido de Fórmula 1. Además hay un trato también muy llamativo, hay 40 figuras a lo largo de las 8 escenas que van recreando las distintas escenas. Aquí hay dos o tres, no se quieren ahora verlas en detalle, a poco es recreado lo que es el deporte en el río, el deporte de los nichos, el deporte tradicional. Esencialmente creemos que pueden ser dos muy buenos proyectos y desde luego así lo dejamos constatado con esa unanimidad en los pacificaciones de las mujeres.